La unión de los puertos de Corrientes Capital con el puerto de Buenos Aires en un kayak. Hacer el recorrido de 1.200 kilómetros a remo. Calculo en solitario, ¿no? Calculo que tardaré de 40 a 45 días si el clima acompaña, si el cansancio también me perdona un poco. Y la cuestión que estoy seguro que va a haber un montón de imprevistos, así que se puede alargar un poco más. Tal vez no la pueda terminar, pero bueno, por lo menos la voy a intentar. ¿Cómo surge esta posibilidad? ¿Cómo pensaste y cómo llegás a concretar una expedición de estas dimensiones? Yo fui con mis hermanos a pescar allá 15 años a las islas. Los tres hermanos nos íbamos a las islas de Corrientes y pasamos dos o tres semanas viviendo ahí. Empezás a conocer a la gente que vive ahí, a los mayoneros que se dedican a pescar. Viven de la pesca. Cazadores, guaraníes. Y aprendés que a veces es importante otras cosas aparte de la plata. O sea, ellos están felices con nada. Y acá me estaba faltando mucho ese sentimiento, eso lindo que le hace sentir a uno estar en contacto con otras cosas que a veces uno se pierde. Bueno, empecé a prepararme hace tres años, pero completos secretos sabían algunas personas nada más. Y la cuestión física, terminé armándome una máquina de remarca acera en casa. Y después lo principal fue empezar a leer cartas náuticas, empezar a leer sobre navegación. Llevo una caja de pesca con muy poca comida. Llevo pantalla solar, una batería, una camarita, bueno, un hacha, pala, machete. Una carpa también. Bueno, botiquín que es lo principal y lo que más me está ocupando el lugar porque tengo que aprender, va, tuve que aprender a hacer. A poner mis inyecciones solo, tuve que aprender si llego a tener alguna cortadura, aprender a coserme. Algo que a mí realmente me cambió fue la expedición Atlantis. Fueron cinco argentinos que cruzaron el Atlántico en una balsa. Hace un año y medio yo hablé con el capitán de esa expedición y le conté lo que iba a hacer. Y me doy cuenta que él entiende lo que uno quiere hacer. Y veo que la mayoría quiere hacer estas cosas, pero por una cosa o la otra nunca se puede hacer.